La clase de hoy trata sobre el sistema aparato urinario, ¿correcto? Nos vamos a encargar hoy del sistema aparato urinario, ¿me dejo entender? Entonces, ¿cuál es...? ¡Ay, no! No, ese está bien. El sistema aparato urinario existe... El tema de hoy es sobre las enfermedades. Así que dime, por favor, el propósito de la clase. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de la clase? Y en el... Ah, mortales y su manejo, ¿sí? Y su manejo. Ambas cosas, perfecto. Ahora, ¿cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad? Reconoce las principales enfermedades. Ahora, ¿cuál es el lema? Saludemos el día de la canción criolla. Claro, pero obviamente Halloween es un evento, pues me van a pagar por eso. Voy a hacer muñeco. Creo que... No, yo he pedido que me den muñeco de pollo. Voy a hacer un pollo ahí. Si te ves de pollo ahí, te mando saludos. A ver, ahí está la fecha. Es 26, ¿cierto? Así que iniciamos con las enfermedades. Mira, primero vamos a ver patologías en el sistema urinario, ¿ya? ¿Cuáles son las principales enfermedades del sistema urinario? Está la primera, que se llama cistitis. ¿Qué es la cistitis? Es una infección, producto de bacterias. Luego está la pielonefritis. Pielonefritis. Luego está la litiasis. Nefiasis renal. Luego el síndrome... Síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, ¿no? Luego está el síndrome nefrítico. ¿Sabes cuál de estas cinco enfermedades es la mortal? La más terrible. La más terrible de estas, en mayor grado, está la cistitis. Porque la cistitis puede derivar en cálculos renales. Cálculos. Y es horrible, de verdad. Ahí vamos a ver cómo es un cálculo. De verdad es triste, es triste. ¿Ya? Dime esto. ¿Qué pasó? ¿Vas a salir? Ok. Vamos con enfermedades del sistema digestivo. ¿Cuáles son las enfermedades más relevantes en el sistema digestivo? La primera se llama gas... Gastritis. Gastritis. La segunda... Colitis. Colitis. Luego está la ente... Entetitis. Luego está la úlcera... Úlcera lástrica. Úlcera lástrica. El reflujo... El reflujo gastroesofágico. Eso fácil. Eso fácil. Exacto. Luego está la... Diver... Diverticulosis. Luego... La... Diarrea. Diarrea. Él es... Es el quimio. Es el quimio. Sangre. Sangre. No lo ocultan así. Las várices. Eso fácil. Eso fácil. Várices. Várices. Várices gástricas. Eso. Eso fácil. Por acá. Son fáciles. Piscis. Cal. Cal. Ánsia. Ánsia de estómago. Ánsia de estómago. Meteor. Meteorismo. Luego... Meteorismo. Parasitosis. Ahí me quedo. Parasitosis. Se ve. ¿Qué significa parasitosis? Escucha, escucha. Parasitosis significa que te salen... Escucha. Te van a salir gusanos del ano. Eso es parasitosis. De tu ano van a salir gusanos blancos. Estás con parásitos intestinales. ¿Por dónde crees tú que salga el parásito? ¿Va a salir por tu boca o por dónde? ¿Qué? ¿Por la boca salen los gusanos? No puede. No se van por la boca. Ellos no pueden ascender. Como no ascienden, tienen que irse por atrás. Y los gusanos son de este tamaño. No es un gusanito gusanito. Es un gusano. Es un ser vivo que sale. ¿Ya? Ahora, mira, está también la amibiasis, ¿no? Amibiasis. 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 Te explico qué es la litosis. La litosis significa... A ver, sean honestos con ustedes mismos. Yo sé que han tenido compañeros que dicen, ¡Ay, amigo, ¿cómo estás, no? Pero cuando se te acercan, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes? Cuando te habla, ¡Hola, sí! ¡Préstame tu cuaderno! ¡Quiero ponerme al día! ¡El profe me aburre! ¿Qué sientes tú? ¿No sientes nada cuando te habla? No, nada. ¿Nunca has sentido nada? No. ¿Nada? No. ¿Nunca nadie ha sentido nada? Cuando alguien te habla, si te acerca y te dice, ¡Hola, Shady, ¿cómo estás? ¡Préstame tu cuaderno! Te habla así, te susurra. Pero si te acerca bastante, que sientes todo su aliento. ¿Nunca has sentido nada? ¿Nunca? Bueno, yo te explico, ¿ya? Sí, profe. Cuando alguien... A ver. Hay ciertas personas que a veces tienen problemas gastrointestinales. Y eso deriva de una halitosis, el mal olor de boca. Te habla y tú sientes que, no sé, que te hubieran puesto, no sé, un inodoro a su costado, un desagüe. Y te está hablando el desagüe. Hola, pásame la pregunta. ¿Tú sientes así? Me huele horrible su boca. La verdad. Yo he tenido amigos así, en primaria, que me hablaban así. Y algún amigo tenía que me hablaba y cuando me hablaba se olía su boca muy feo. Pero no le decíamos nada. O sea, no tratábamos de humillarlo. Ahora sí te humillan. Te dicen, oye, ¿también está la boca? Pues andá, lávate. ¿Ve la diferencia, cómo cambian los tiempos? Antes no. Antes guardabas compostura y no le decías a tu amigo o compañero. Ahora sí. Es terrible, la verdad. Vamos con las enfermedades neurológicas. Se aguantaba el olor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, Guatanave, ¿qué pasó? Se aguantaba el olor. Gracias. Gracias, Fabricio. Luego vamos con las enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son las neurológicas? Te explico. Profesor, ¿puedo poner el aparato digestivo? Ahí está. Ah, la gastritis. Muy bien. Ya, vamos con las enfermedades neurológicas. Está, ¿qué son? Son enfermedades del sistema nervioso como cerebro, médula espinal, correcto, nervios craneales y raíces nerviosas, etcétera. ¿Cuáles son? Está la epilepsia, la primera. Mira, la epilepsia es descargas, son descargas. Escucha, escucha. Como he dicho, que se porten bien. La epilepsia son descargas en el cerebro. Esas descargas ocurren así. Voy a hacer una imitación de cómo es una persona con epilepsia. Te descargas así. Así. Algo así, algo similar, ¿no? Son descargas. La persona que tiene epilepsia, tú no puedes tocarla. No puedes tocarla. Si la persona cae y cae, tú lo que tienes que hacer es colocar una almohada debajo. O sea, antes de que la persona caiga, pues no se puede sacar la cabeza. Hay tres tipos de epilepsia. Está el pequeño mal, mediano mal y el gran mal. Lo peor de las tres es el gran mal. Un día, les cuento algo. Un día yo no fui a... Falté a mi clase. Al día de clase falté. No sé por qué falté, no recuerdo. Creo que no tenía para el pasaje. Ya me acordé. Como no tenía para el pasaje, voy al día siguiente y me acuerdo que a mi amigo, a mi amigo le decían eléctrico. Yo no sabía por qué. Yo pensaba que era, que pasaba corriente. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Bueno, como nadie me había explicado, pensaba que pasaba corriente. Quizás, no sé, era una persona muy explosiva. Yo más lo relacionaba con eso. Cuando uno de ellos me agarra y me dice, no, es que lo que pasó ese día en educación física, estábamos haciendo educación física y le dio su mal, le dio su epilepsia. Entonces, no me imagino cómo le habrá dado la epilepsia. Pero habrá sido bien triste para él, ¿no? O sea, estás en tu educación física, estás haciendo educación física con todos afuera y en ese momento viene tu ataque de epilepsia. ¿Cómo se habrá sentido él? Por eso le decían, ¡eléctrico! O sea, por la descarga que tuvo, ¿no? Ahora ya han pasado los años y yo ya no entiendo, ¿no? Así ha sido. Pero la verdad, la verdad, esto no fue bueno que le pongan ese tipo de apodo, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Que hacen bullying. Exacto. Ahora, es la epilepsia. ¿Cuál es la segunda enfermedad? Se llama enfermedad de Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer, ¿cierto? Enfermedad de Alzheimer. Luego están los accidentes cerebrovasculares. Cerebrovasculares. Luego está la migraña y otras cefalopatías, ¿no? Cefalopatías. Luego está la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Luego está la enfermedad de Parkinson. Parkinson es así. Te voy a hacer una imitación de una persona que tiene Parkinson, ¿ya? Vamos a hacer la imitación. Imagínate, a ver, vamos a ver si puedes ver mis manos. Ya. Imagínate mis manos y la persona que tiene Parkinson está así. Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. Ah, sí, ¿no? Ah, ya, qué bien, qué bien, qué bien. Ah, ya, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. Sí, no, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa se mueve en la persona que tiene Parkinson? ¿Qué se mueve? Sus manos. La mano. Sus manos. Es de forma involuntaria. Porque parte del cerebro está dañada. No sus manos. Sus manos también. Te hablo, parte del cerebro ha sido afectado por esa enfermedad. Y sus manos hacen esto. Mientras está hablando, está de eso, moviéndose. En forma involuntaria. No lo puede controlar, lamentablemente. No se puede controlar esa enfermedad. Es una enfermedad degenerativa. Al avanzar la edad de la persona, va perdiendo más movimiento. Es triste, muy triste. No hay una cura. Aún no hay una cura. No se sabe también quién lo habrá hecho. O el origen. Luego, la parte final, ¿qué son? ¿Tumores? Cerebrales. Tumores cerebrales. ¿Qué era temores? Tumores. Tumores. Tumores cerebrales. Vamos con la enfermedad del sistema endocrino. ¿Te preparas? ¿Ya? Empecemos con la primera. ¿Cómo se llama? ¿Dia? Diabetes. Diabetes. ¡Haz ejercicio! ¡Ah, verdad! ¿Ustedes piensan que no hago ejercicio? Hacemos un reto. Bueno, porque ahorita no tengo. Pero piensen que no hago ejercicio. Voy a traer la pesa más pequeña. La pesa más pequeña. A ver, para que vean. ¡Usted tiene músculo! ¿Usted tiene músculo? Ya. Ya se ha dado cuenta ya. Bueno, ponte el perfil. Con nada de mí es un ponte el perfil, profe. ¿Ven? A ver, profe. ¿Estás viendo o no estás viendo? Sí, profe. ¿Dónde está? ¿Estás viendo? Lo veo. Oye, ¿están ciegos? ¿Ahí no está? Sí, pero... Ahí está. Ahí lo vi, ya lo vi, profe. Ya lo vi, dice. ¿Ahí no ves? Que estoy subiendo. Van a contar ustedes, van a ayudar. Cuenten ustedes hasta 10. Cuenten. Un, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, cinco, cinco, seis, 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 seis. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa eso? Es para sacar esta parte. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa eso? Pesa 14 kilos. No pesa nada. No te la posición incomoda. No te estás sentado. Con razón. Y estoy con el cuello que no puedo ir a respirar. Es fácil. Ya, la diabetes. La diabetes se produce, escúchame, se produce cuando hay problemas, hay problemas en el páncreas. Y lo que hace la diabetes es, escúchame, lo que va a hacer la diabetes es no producir insulina. ¿Estás entendiendo? No hay producción de insulina en la diabetes. Ahora, ¿en qué se va a desencadenar la diabetes? Se desencadena lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que a la persona con diabetes se le va afectando los riñones. Uno, se le va afectando el estómago. Dos, se le va afectando el hígado. Van fallando poco a poco. Fallan los riñones. A eso se llama falla renal. Si falla el hígado, falla hepática. Son fallas. Ya no trabaja bien. La persona con diabetes tiene mucha diarrea. Exceso de diarrea. Bastante diarrea. A pesar que se cuide. La diabetes es una enfermedad que te consume por dentro. Te va consumiendo por dentro, por dentro, por dentro. Hasta que luego, que ya no tienes nada, falleces. Es bien terrible. Esa enfermedad es muy terrible. No se lo deseo a nadie. Por eso, hace ejercicio. Profesor, pero yo soy chiquitito. No puedo cargar. Bueno, si no puedes cargar, sal a caminar. Ponte tu mascarilla y sales a caminar. Te das cinco vueltas a tu cuadra. A tu casa. Cinco vueltas. Ya has caminado. Y luego entras a tu casa. ¿Ya está? ¿Te das cuenta? No hay excusa. O fácil. Estás en tu casa. Y tu casa es grande. Ponte tu mochila. Y vas caminando con tu mochila. ¿Ya está? No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa porque me digas, no profesor, no puedo hacerlo. Puedes hacer. ¿Ya? ¿Cómo se llama la segunda enfermedad del sistema endocrino? ¿Hipo? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Ya? ¿Qué significa hipotiroidismo? Escúchame, ahí están las imágenes. Consiste en una producción deficiente de la tiroxina. Es una hormona que produce la glándula tiroides. Que reduce la cavidad, la actividad metabólica en los tejidos. Ese es el hipo. Pero también hay otro que se llama hipertiroidismo. ¿Qué es el hipertiroidismo? Se debe al exceso de producción de tiroxina. Sí, tiroxina. Claro. Acá hay poco y acá hay más. En el hipo hay poco y en el hiper hay más. ¿Correcto? La actividad metabólica se incrementa. Y el individuo adelgaza a pesar de comer mucho. O sea, tú comes bastante. Por ejemplo, te comes toda la caja. Ya me han traído una caja de regalo. Ahí está la caja, ¿no? Ahí se ve, sí. Te comes toda la caja. Pero, ¿estás delgado? Porque tienes hipertiroidismo. Metabolizas más rápido, ¿no? Ahora, mira. Acá está el hipertiroidismo. ¿Qué pasa? A la persona que se le ensancha. Mira. Si tiene hipertiroidismo. Mira. Su. ¿Tiroide? Pero mira, ¿cómo está su cuello? ¿Cómo está su cuello? Está escuchado. ¿Ya ves? Está su cuello. ¿Estás viendo? Ahora, vamos a ver las enfermedades en el sistema, en el aparato repertor femenino y masculino. ¿Ya? Primero, en el femenino, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Dismo? ¿Dismo? Dismo. Menorrea. Dismo menorrea. Luego está la ameno. Menorrea. Menorrea. Luego la esterilidad. Hay mujeres que no pueden quedar embarazadas. Es triste. Es triste. Luego están las infecciones. Vaginales. Muy bien. Luego está el cáncer. ¿Sí o no? Ahora, en el masculino. ¿Qué hay en el masculino? ¿En el hombre? ¿Qué hay? ¿Cáncer? Cáncer testicular. Cáncer testicular. Y profesor, los testículos. Y los testículos. Me he olvidado la clase. Bueno, si te has olvidado. Busca por acá el link. Para que te derive al sistema reproductor masculino. Que hemos hecho la semana antepasada. ¿Sí o no? Ves de nuevo y te recuerdas qué es, ¿no? También hay trastornos de la próstata. 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 También hay esterilidad. Esterilidad. Er. Ernias. 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 ¿No? Son algunas enfermedades de las muchas que hay. Aquí quería que veas la parte más grave de las enfermedades en los sistemas reproductores. Está la clamidia. ¿Qué es la clamidia? Enfermedad causada por una bacteria. Lea. ¿Qué es el herpes tipo 1? Enfermedad causada por quién. ¿Quién no causa el herpes? El herpes. Un virus. Bacteria y virus. ¿Y quién causa la trichonomiasis? ¿Quién no causa? Un pa... Un parásito. Hablegan ustedes. Yo voy a preguntar. ¿Quién causa la clamidia? Léanlo. Una bacteria. Una bacteria. ¿Quién causa herpes tipo 1? Bacteria. Virus. Ya. ¿Quién causa la trichonomiasis? Un parásito. Un parásito. Un virus. Puede ser un... ¿Cómo que un virus? No entiendo. A ver, me están confundiendo. Un parásito. Un parásito. Un parásito, ¿no? Ahora, mira la imagen. ¿Cómo es la clamidia? ¿Cómo es el herpes? Ahí está. ¿Cómo es la trichonomiasis? Ahí puedes ver, mira. ¿Qué le está saliendo? Mira, ¿no ve la imagen? Profesor, no veo. Soy ciego. Bueno, a ver, mira la imagen. ¿Qué sale? Algo negro. ¿Algo negro? No sé por qué Diego se está sonriendo. ¿Cómo que algo negro? Ah, yo no veo nada negro. Un gusano. ¿Cuál negro? Gusano. ¿Un gusano? Bueno, ahí yo no estoy viendo un gusano. Veo algo más horrible. Veo como un líquido. Con la deserciente. No, veo un líquido. Ese líquido, ¿sabes qué es? Espús. Espús. Está pudriendo. Espús. La imagen es así. Ahí estás. Puedes ver tu visualizar. ¿O quieres que te engañe? Que todo es pajarito. Colores. No, no es así. Esto sucede cuando la gente no hace caso. Ya lo veo. Las personas no hacen caso. ¿No? El profesor explica, explica, explica. Pero el alumno. Que hable. Después le hago caso. ¿Ya? Ahora, la lectura. La lectura lo voy a hacer yo, la lectura. Y luego necesito cuatro voluntarios. Dos varones y dos mujeres. ¿Ya? A ver. La lectura lo hago yo. Me gusta bastante la lectura. La he escogido porque es importante la lectura. ¿Ya? A ver, la lectura lo voy a hacer yo primero. ¿Ya? Se llama esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. ¿Ya? Es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Correcto? Que afecta el cerebro, cucha, y la médula espinal. Sistema nervioso central. Ahora, la esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina de mielina. La cubierta protectora que rodea las neuronas cuando está cubierta de los nervios. Se daña los impulsos nerviosos y disminuye o se detiene. Síntomas, pérdida de equilibrio, espasmos, problema con la coordinación, debilidad de uno o ambos brazos o las piernas, necesidad frecuente de orinar cada rato, visión doble, o sea, ves doble, espasmos musculares, dolor facial, dolor de la cara, depresión, mareos y otros. Escucha, no se conoce la cura para la esclerosis múltiple hasta el momento, pero existen tratamientos que pueden retardar el progreso de la enfermedad. Ahora, acá puedes ver tú cómo es la vaina de mielina. Esta vaina de mielina se va consumiendo, que es la parte del sistema nervioso central, de la neurona. Acá está el axón, que es el cordón que transmite los impulsos nerviosos, ¿correcto? Esta capa que rodeas tú, es como un rodillo, ¿cierto? Ya, la telita, la telita del rodillo, ¿qué sería? ¿La vaina de quién? La telita del rodillo. El rodillo es el axón, pero la telita, ¿qué sería? La vaina de mielina. La vaina de mielina, exacto, la vaina de mielina, exacto. Ahora, tú puedes ver acá el sistema nervioso central y su medio espinal, ¿correcto? Ahora, en la esclerosis múltiple, la vaina de mielina, que es una sola célula cuyas membranas se envuelven al axón, sufre destrucción por inflamación y cicatrización. O sea, es terrible, chicos, es terrible, es terrible. Esta enfermedad es terrible. Tú ves acá algunos síntomas, hay pérdida del equilibrio. ¿Qué significa si tú pierdes el equilibrio? Te vas a... ¿Qué significa que tengas visión doble? ¿Ves bien o ves mal? Ves mal, chocar y golpear. ¿Qué significa que tengas debilidad de uno o ambos brazos o piernas? Tengas buenos brazos. Tus piernas se pueden doblar, ¿cierto? Mira, hay muchas cosas. Ahora, de resumen, vas a regresarme de tarea un resumen de la clase de hoy, que es sencilla. Vas a buscar cuatro enfermedades del sistema reproductor masculino, cuatro enfermedades del sistema reproductor esquelético. A ver, borro esquelético y vamos a ver, mejor, hacer el resumen del video de la clase. Hacer el resumen del video de la clase. Vas a ver qué enfermedad... Cuando dice, busca cuatro enfermedades, tengo que dibujar las enfermedades. No, solamente vas a buscar dos enfermedades y vas a dibujar, ya. Agilizo. Corto más la tarea, ya. ¿Dibujo las dos o son más? Cuatro alumnos que lean. Cuatro que lean. Profesor. Dime. Profesor, ¿te dibujan las dos? Sí, las dos se dibujan. Las dos enfermedades se dibujan, lo dibujo. Ya. Quiero cuatro alumnos que lean. Voluntarios. Acá hay cinco. Acá le meto la mano, a ver. Está Graciela Alcortiz. Muy bien, Graciela. Hace tiempo no lees, Graciela. No te escucho leer hace tiempo. Leen lo demás. Renato Vilcabana. Los que me ayudan en la asistencia, ya se fueron dos, volaron. Los que me ayudan en la asistencia, me van a colocar, por favor, los alumnos que leen. Coloquen al costado ahí. Leyó hoy. Leyó hoy. Ya, a ver. Lees tú, Graciela. Luego lee Renato. Fran. ¿Quién más? Y quiero que lea... Escúchame, Alejandra. ¿Tú lees en física, ya, Alejandrita? ¿Tú lees en física? Quiero buscar acá una persona que nunca le escucho leer. Por ejemplo, ¿no le escucho leer? Es que César no es mujer, ¿no? ¿Dónde está? Ya no hay más, compañera. Rubí Chávez no ha entrado, por si acaso. Maricielo, lees tú, Maricielo. Sherry, ¿tú lees para la próxima semana? Sherry, ¿tú lees en física? De este viernes, ¿ya? Tú lees en física, Sherry. De esta semana, lees en física. Lee, por favor, Maricielo. Lees tú. Lee, Graciela. Lee, ¿qué más me levantó la mano? Renato, lee hoy. Y... Yo tercero, Fran. Fran, Fran, escúchame. Tú también has leído, Fran. Tú lee en física, Fran. Te dejo para que leas en física, ¿ya? Una vez que tú leas, quiero agarrar a un alumno que no ha leído nada. Que no lee nada. Nunca le escuchó leer. Nunca le escuchó leer. Por ejemplo, no le escuchó leer, pocas veces, a... ¿Dónde está? Fernando. Medalla, Serna. Medalla, lees tú, Medalla. Medalla, Serna. Ya, listo. Primero las chicas. Primero lee tú, Graciela. Luego sigue Maricielo. Luego sigue... La próxima. Misael. Luego sigue... Serna. Medalla, Serna. Listo, empieza. Te escucho. Entonces, es múltiple. Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central. La esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina de milenio. De milenio. No. La cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando está cubierta de los nervios, se daña. Los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Síntomas. Pérdida del equilibrio. No se conoce cura para la esclerosis múltiple hasta el momento. Pero existen tratamientos que pueden retardar el proceso de la enfermedad. Lee, Graciela, escúchame. Graciela, lee esta parte de acá. Esta parte que está acá al costado. En la cual está la imagen, Gracielita. Lee esa parte de ahí, mira. ¿Ves la imagen? Esto que está aquí. Sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Vaina de milenio. De servicio saludable. Atsum. En la esclerosis múltiple, la vaina de milenio, que es una sola célula cuya membrana envuelve el Atsum. Sufre destrucción por inflamación y cicatrización. Muy bien, Graciela. Muy bien. Listo. Sigue. Sigue. Maricielo. Continúa. Todo. Todo, por favor. Dale. Es una enfermedad autoinmunitaria. Maricielo. Un ratito, Maricielo. Un ratito, Maricielo. Maricielo. Sube el audio a tu PC. No se escucha nada. ¿Cómo escuchan ustedes? ¿Bajito o fuerte? A Maricielo. Yo lo escucho bajita. Bajito. Su audio. Su audio está bajo. Su audio. Su audio de ella. Mi audio está bien. Yo lo escucho. Todo el mundo te escucha bajito. Te escuchamos así. Bajito. Porque tu audio está bajo, pues siga. Súbele, Maricielo. Sin miedo. El mío está haciendo. Ya, a ver, Maricielo. Dale. Esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central. La esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina de mielina. La cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Síntomas. Síntomas. Pérdida del equilibrio, espamos musculares, problemas con la coordinación, debilidad en uno o ambos brazos o piernas, necesidad frecuente de orinar, visión doble, dolor facial, espamos musculares, depresión, mareos y otros. No se conoce cura para la esclerosis múltiple hasta el momento, pero existen tratamientos que pueden retardar el progreso de la enfermedad. Sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, vaina de mielina de nervios saludables, axón. En la esclerosis múltiple, la vaina de mielina, que es una célula cuya membrana envuelve el axón, sufre destrucción por inflamación y cicatrización. Me escucho bien baja. Ya, sigue ahora tu compañero. Misael, continúa Misael, dale. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro de la médula espinal, sistema nervioso central. La esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina mielina, la cubierta protectora que rodea a los neuronas. Cuando está cubierta los nervios, se dañan los impulsos nerviosos y disminuye o se detiene. Síntomas. Pérdida de equilibrio, espasmo muscular, problemas de la coordinación, debilidad de uno o ambos brazos o piernas, necesidad frecuente de orinar, visión doble, dolor facial, espasmos musculares, depresión, mareos y otros. No se conoce cura para la esclerosis múltiple hasta el momento, pero existen tratamientos que puedan retratar el proceso de la enfermedad. Sistema nervioso muscular, sistema nervioso central, cerebro y medio espinal. La vaina de mielina, axón, la esclerosis múltiple y la vaina de mielina, que es una sola célula cuya membrana envuelve el axón, sufre destrucción, pone inflamación y cicatrización. Muy bien, muy bien. Medalla Serna, continúa tú. Medalla. Medalla. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro. El cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central. La esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina de mielina, la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando está cubierta de los nervios, se dañan los impulsos nerviosos, disminuyen o se detienen. Síntomas, pérdida del equilibrio, espasmos musculares, problemas con la coordinación, debilidad en uno o ambos brazos o piernas, necesidad frecuente de orinar, visión doble, dolor facial, espasmos musculares, depresión, mareos y otros. No se conoce cura para la esclerosis múltiple hasta aquel momento, pero él existe en tratamiento que pueden retardar el proceso de la enfermedad. Sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Vaina de mielina de nervio saludable, axón. En la esclerosis múltiple, la vaina de mielina, que es una sola célula cuya membrana envuelve el axón, sufre destrucción por inflamación y cicatrización. Exacto. Muy bien, muy bien. Buen leído. Muy bien leído esto me da ya. Muy bien. Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Primero, pregunta de 18. A ver, fácil, súper fácil. Y me hace lo que yo te he explicado ya. Concéntrate, concéntrate. A ver, los que me ayudan en las notas, solamente va a tener nota los que están con su cámara prendida respondiendo. A ver, yo voy a escribir algo, voy a escribir yo algo, ya voy a escribir yo algo acá. Y dime, apago mi cámara. A ver, voy a decir, voy a preguntar. Voy a preguntar. ¿Qué tiene que ver, te pregunto, qué tiene que ver cámara con escritura? ¿Por qué me quieren engañar a mí? ¿Qué tiene que ver tu cámara con escribir? ¿Para qué quieres apagar la cámara para escribir? ¿Alguien está con celular? Bueno, no. ¿Quién está con celular? Yo, profesor. Ya, Shady, ¿quién más? Yo, profesor. Yo también, profesor. Ángel, dos. Ahora todo el mundo está con celular. Yo también, profesor. No puede ser. Ahora todo el mundo está con celular. Todos tienen celulares ahora. Dayno también dice que está con celular. Ah, Dayno sí sucede celular. Sí, 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 está bien. Yo también uso, profesor. Yo también uso celular, profesor. Bueno, 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 bueno. ¿Ya cuántos son? Solamente son tres, cinco, seis. No creo que sean más. Pero todos quieren responder por celular, entonces. No es así, pues. Vamos con la pregunta. Primera pregunta, de 18. ¿Ya? Es la siguiente. Ya voy a preguntar acá, ¿ya? Enfermedad. 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 Enfermedad, ¿no? Que afecta el sistema nervioso mediante descargas, descargas eléctricas. Estoy pensando, eléctricas en el cerebro. ¿Cómo se llamará? Y creo que...